¿Qué linda está la mañana? Quiero que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la vida del bautismo Cantaron los ruidos señores Ya viene amaneciendo Y a la luz del día nos dio Y en su caja Y en la vida del día nos dio Y en su caja Para entrar con tu ventana Y darte los buenos días Acostadito en tu cama Quisiera ser un santuán 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 ¡Gracias!